Y la pregunta era si la dirigencia de Boca Juniors quiere a Carlos Bianchi o no. ¿Y la conclusión es? No, no lo quiere, eso está claro. Tiene razón en este caso Clos. No lo quiere, nunca lo quiso. No lo quiso Macri cuando era presidente, que por otros dirigentes llegó Bianchi a Boca. Se sumó a su... Le hizo ganar un par de títulos a Macri. Le hizo ganar, pero lo sumó a su cuenta. Lo hizo ser jefe de gobierno, pero no lo quiso nunca. De hecho lo echó una vez cuando se levantó la conferencia de prensa, porque lo expuso ante la gente y ante la prensa. Nunca lo hizo. Y por detrás habla muy mal. Lo mismo pasa con algunos dirigentes ahora que no lo quieren, pero si le va bien se suman, si le va mal, imprudentemente ahí Angelisi declaraba que no le iba a temblar el pulso. Me parece que un presidente le tenía otro respaldo. A un presidente, si tiene que echar a un técnico, no le tiene que temblar el pulso. Perdónenme, pero para mí es así. Si sos presidente tenés que tener la actitud para hacer lo que te corresponda. Cuando decís que no te tembla el pulso, estás diciendo, estoy pensando que lo voy a echar. Totalmente. Si no decís, no, estamos esperando que cumpla su contrato. Si vos decís, no me va a temblar el pulso. Lo que estoy diciendo, estoy dispuesto a analizarlo y echarlo. ¿Ustedes lo interpretaron así? O interpretaron que él quiso decir acá, el poder lo tengo yo. Yo soy el dueño de casa en este momento. Pero eso se sabe. Porque me eligieron para ser el dueño de casa. No se lo discutía, no. Voy a decirlo en castellano. Bianchi es un forúnculo para Angelisi. Bianchi es un forúnculo. Para Angelisi, no para Boca, eh. No, para Angelisi, estamos hablando de Angelisi. No, está, que qué es. Lo bancan a Bianchi. Bianchi es un forúnculo para Angelisi. A Angelisi contrató a Bianchi, eh. Sí, pero no le quedaba otra alternativa. A Angelisi se lo tiró, se lo tiró. Se lo tiró, Riquelme se lo tiró por la cabeza. Es un forúnculo. A Angelisi le renovó el contrato a Riquelme también. Y no, renunció. Negra renunció. Y en su momento, cuando era tesorero, renunció. Pero después, como presidente, lo volvió a aceptar. Es decir, a ver, ¿quién maneja la batuta? A ver, a ver. ¿El Pueblo Unido? No nos olvidemos que... La batuta la manejan Riquelme y Charles Lacki. Te escuchaba. No, Angelisi. No nos olvidemos que hace dos semanas... No se ha sido respetuoso a Alex Carlos Bianchi. Hace dos semanas filtraron el contrato de Bianchi. No nos olvidemos de eso, ¿no? Pero por supuesto... Y salió de la dirigente. Y salió de la dirigente. ¿De qué estamos hablando? Y nunca se... Digo, querían responsables. Bianchi está planejado, querían responsables. Nunca se supo quién fue el que entregó. Sabemos que fue el núcleo interno del dirigente. Vamos a ver quién fue, qué sé yo. Pero ¿cuál es el costo político de los dirigentes de Boca echando a Bianchi? Altísimo. ¿Viste la cancha de Boca hoy? Nadie quiere asumir ese costo político. Para mí es una... Pasa por la decisión del entrenador. Si echan a Bianchi, se tienen que ir atrás de Bianchi los dirigentes. Yo voy a decir una cosa. Si Bianchi... Y voy a defender el grafo anterior, así, fatidamente. Si Bianchi y Ramón Díaz no ganan este campeonato, son de la cochería. Bueno, uno de los dos se va a ir porque los dos no pueden ganar. No, no, no. Por ahí se van los dos. Porque si sale campeón Newells, ponele, o vele, por ahí... No, pero sale campeón... Con ese criterio tienen que renunciar 19 técnicos. No, no, no. Estamos hablando de Bianchi. Yo hablo de Bianchi y... Pero en San Lorenzo lo mismo. En Racing. Depende de qué campaña. Si peleas el campeonato hasta la última fecha. Si peleas el campeonato hasta la última fecha. Depende de 20.000 cosas. Acá si no ganamos, yo lo que digo, tengo 10 nombres de periodistas deportivos que nos daría vergüenza nosotros estar acá. Pan serie empezando. Entonces no podemos agarrar y decir, este existe si gana y si pierde callate la boca. Gallina te fui toda vez. Mirá, hablo lo que se me canta. Digo pino porque veo que me gusta, que me deja de gustar. Pero no podemos estar dividiendo a la gente si ganaste o si perdiste. La verdad, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Nos olvidamos del regreso de Riquelme también. No dijimos absolutamente nada. Más importante. Mi sensación es que Bianchi hizo la de Angelo Dandy con Muhammad Ali Frazier. Le dijo, parate, a ver qué hace el otro. Si el otro no se para, yo tiro la toalla. Yo tiro la toalla. Y creo que Riquelme no estaba para jugar. Lo puso en el banco. Lo poquito que jugó, jugó muy bien. 11 minutos. 11 minutos, casi hace un gol. Y para mí jugó bien. Si hubiera tenido, si hubiera sido Riquelme, ese gol no lo... Igual es Loni. Hablando de jugar bien, hablando de presiones, hablando de obligaciones, apareció San Lorenzo. Un San Lorenzo que comenzaba mal porque perdía y parecía que se venía el mundo abajo. Sin embargo, automáticamente, a partir de la segunda fecha, el equipo conducido por Edgardo Bauzo sumó 3 victorias al hilo. Y le ganó a Quilmes, más que complicado, con un nuevo entrenador, con Ricardo Caruso Lombardi, que debutó con una derrota y ahora volvió a perder el equipo cervecero.